En el próximo capítulo de tu telenovela Minas de Pasión estaremos viendo que Gael le promete a María José que la va a proteger ya que sabemos que esta no quiere irse a Canadá porque Roberta esto es lo que quiere para ella. Además estaremos viendo que Emilia le dice a Leonardo que su madre refiriéndose a Roberta no es lo que él cree pero vemos que Leonardo le dice a este que ella debería de decirle que es lo que está pasando pero ella le dice que eso no le corresponde a ella y que él debería de darse cuenta a quien es verdaderamente su madre. Y por otro lado también vemos que la policía llega a la casa del tigre y estos hacen un allanamiento para tratar de recuperar a María José puesto que está reportada como secuestrada pero vemos que se llevaron al tigre preso por órdenes de Roberta y estos le dan tremenda paliza en la cárcel. Y a ti que te parece todo esto será que está al punto de la muerte el tigre con esta paliza déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que no puedes perderte ni un solo capítulo de tu telenovela Minas de Pasión de lunes a viernes por el canal de las estrellas.